¡Suscríbete al canal! 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 del régimen la ausencia de vocería del tema de las preguntas de la consulta popular. No se vaya a creer porque cuando uno observa los resultados en cada una de las consultas populares que se han realizado especialmente en el último tiempo en Ecuador el ciudadano sí se fija en lo que está contestando es decir, no es tan común el plan chazo, es decir, un sí o un no de arriba abajo, no digo que no ocurre sí ocurre pero también hay muchos ciudadanos un buen número un número relevante que discrimina las preguntas. Entonces hay que explicar bien porque hay dos preguntas de Fuerzas Armadas por ejemplo, porque la pregunta de la extradición ahora no es la pregunta de extradición que había formulado don Guillermo Lazo, en este caso la pregunta de extradición es absolutamente abierta, es decir, es extradición en todos los casos sin todas esas complejidades que nos había planteado el anterior régimen porque es importante el tema de justicia constitucional ¿tiene esto algo que ver con los casos de corrupción que hemos visto en la función judicial? ¿qué pasa con el tema de la contratación por horas? ¿por qué es importante el tema de contrato a plazo fijo y contrato por horas en un país donde no se está contratando? ¿por qué es necesario ampliar esta cuestión? ¿por qué es necesario establecer por ejemplo el arbitraje internacional? si usted en el Ecuador está hablando del caso purga del caso metástasis pues el inversionista extranjero ve eso y dice bueno pues yo no voy a confiar en los tribunales ecuatorianos para resolver una disputa que tenga yo con el Estado o el Ecuador entonces no invierto en Ecuador ¿qué necesito? como tienen otras naciones arbitraje internacional ¿qué pasa con las preguntas de fuerzas armadas? la una que establece esta especie de estado de excepción muy particular que es cuando el Consejo de Seguridad Pública ha pedido el comandante de la Policía Nacional señala tengo problemas en los temas de narcotráfico delincuencia organizada y necesito el apoyo complementario de fuerzas armadas fuera del estado de excepción o este tema de que el control de armas y el control de vías que se dirigen a los centros de privación de libertad esas cosas tengo que explicarle a la gente ¿para qué? para que la gente pueda debatir y no se equivoque o no vote con información errónea a la hora de hacer su elección entonces el gobierno tiene un gran desafío pese a esa popularidad que hoy lo respalda de hacer una campaña agresiva por el CIMA aún considerando que no tiene una tienda política propia que hoy esté a lo mejor registrada para hacer campaña porque ADN no reúne los requisitos mover que es el otro partido que lo acompañó en su ruta hacia la presidencia de la república en la campaña está eliminado sí, es que también distingamos que una cosa es la propaganda la publicidad electoral que comienza el día 7 de abril de los espacios en los cuales tú tienes que generar el debate para que la gente conozca cuáles son las preguntas más allá de lo que bien o mal hace el consejo electoral no nos vamos a confiar con esto entonces debatir estos temas para que el ciudadano pueda darte una respuesta adecuada yo sé que a algunos la pregunta de la extradición por debajo no les va a gustar pero el hecho de que tengas dos tercios de difusiones rojas en contra de ecuatorianos por asesinato y homicidio violación y robo con violencia que era un gran problema que tenía la consulta de lazo que no incluía esos casos explícale a la gente lo que es la extradición para que sirve la extradición hemos visto un caso de violación en república dominicana los chicos ya están acá y resulta que si república dominicana los piden extradición tenemos ecuatorianos que no son extraditables entonces explica ese tipo ese tipo de cosas quieres que los delincuentes ecuatorianos que delinquen en otros países vengan al ecuador y se resguarden acá porque juzgarlos con las leyes ecuatorianas con las dificultades probatorias que existen en estos casos es muy difícil ¿cuántos casos en los que las naciones piden una extradición respecto de un ecuatoriano asesino violador ladrón les has juzgado en Ecuador ¿cuántos casos hay? esa es una gran dificultad que nosotros tenemos explíquele eso a la gente ahora que tenemos un problema de inseguridad explíquele a la gente cuando tenemos los temas de problemas de control ¿qué pasa con los jóvenes? los jóvenes que estudian en universidades pueden someterse al régimen de controlación del código laboral del 33 encima sin contratación por horas o sin contratos a plazo fijo o qué pasa con la contratación en negro esa que es por debajo sin afiliación al IE sin garantías laborales explíquele a la gente que hay que transparentar el tema explíquele a la gente por qué es importante el arbitraje internacional explíquele a la gente por qué es importante el tema de los jueces constitucionales más allá de las seis preguntas aquellas en que si gana el sí se presentan simples proyectos simples proyectos de ley incluso explique la pregunta A que es una pregunta que nació del gobierno de lazo que fue aprobada por la asamblea veo que también la asamblea aprueba la reforma parcial pero tampoco te está explicando la gente por qué la gente debe en el referendo ratificatorio decirle que sí a una cuestión aprobada por la asamblea nacional ahora usted usted sostiene que si hay personas que se detienen en el análisis de pregunta a pregunta quizás muchos piensan que lo que prevalece es ese voto en plancha pero considerando lo que usted ha expuesto lo que el gobierno debe explicar en términos sencillos al país sobre cada pregunta hacia dónde cree que se va a enfocar la campaña por el no básicamente a cuál de esas preguntas tratarán sobre todo de llevar a que la gente por ejemplo la una bueno no podemos negar que siempre habrá tergiversaciones de parte y parte ya lo vimos en el año 2023 hubo una vocería por parte del gobierno de la SOA que tergiversaba las preguntas es una cuestión que a la larga molesta ya no hay que decirle cosas que no son ciertas a la gente yo sé que también de la gente que está en la oposición van a comenzar algunos con con el afán de que gane el no por la pregunta y en otros casos que gane el no para hacerle socavar al gobierno también habrá eso por ejemplo el tema de la contratación por horas te van a decir esto va a afectar los derechos de los trabajadores no si la pregunta es muy clara en esta materia la gente que está contratada con el régimen laboral actual no puede cambiar su régimen actual a un régimen de plazo fijo a un régimen de contratación por horas esto se trata para nuevos contratos vaya usted a la tienda de la esquina el señor de la tienda de la esquina está contratando con el régimen laboral actual porque a veces parece que usted en Ecuador no contrata sino que adopta al trabajador entonces son cosas que a veces hacen que esto no es para el gran empresariado esto es para el pequeño y microempresario el microempresario está contratando o le parece una apuesta muy arriesgada el contrato el día de hoy si nadie contrata esta es una idea que no sé quién ha sacado de que el empresario contrata para despedir pues no pues a ver perdón pues sería una torpeza usted contrata porque además a esa persona que usted contrata la tiene que le tiene que enseñar le tiene que poner habilidades un montón de cosas no va a ser que el rato que ya la persona está absolutamente preparada usted la saca pues eso eso no se da salvo que tengamos algún problema hay los retos y desafíos dentro de esta campaña rumbo a la consulta popular y referendo quiero agradecerle doctor Yarte que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas siempre un placer que tenga un buen día son las 7 y 57 de la mañana vamos con noticias internacionales en báltimo en estados unidos autoridades informaron que detendrán la búsqueda de las 6 personas desaparecidas al ser dadas por fallecidas los ciudadanos se encuentran preocupados por el efecto económico que el accidente puede ocasionar el colapso de uno de los puentes más transitados en estados unidos dejó varias víctimas mortales de acuerdo con medios internacionales las personas fallecidas eran migrantes latinoamericanos quienes trabajaban como obreros de mantenimiento y personal de vigilancia en el puente el comandante del quinto distrito de la guardia costera Shannon Gilred comunicó que las búsquedas de cuerpos y sobrevivientes se detendrán vamos a suspender los esfuerzos activos de búsqueda y rescate la guardia costera no se irá ninguno de nuestros socios se irá pero vamos a hacer la transición a una fase diferente el puerto el puerto de baltimore es el principal puerto que sirve a esa ciudad y a washington dc todo el transporte marítimo está suspendido y ningún envío puede ingresar al estado los residentes de maryland dicen que están preocupados por el impacto económico de esta tragedia va a ser difícil muchos barcos llegan acá recibo varios por semana vienen y los atamos y da un poco de miedo especialmente sin saber cuándo será la próxima vez que vengan el incidente ocurrió luego de que los operadores del buque de carga emitieron una llamada de emergencia pues el barco había perdido la energía momentos antes del accidente la embarcación de unos 300 metros de largo chocó contra uno de los soportes que mantenía al puente en pie con eso estamos concluyendo esta emisión de noticias gracias por su compañía ya vienen las noticias de la comunidad buenos días